Música Que se difunda la verdad De 100 años de un paso profeta Y de la penulia de un pueblo sexo en un barco de todos Y siempre que me encuentre vos están Ready pa' volar Y me explica lo que se siente Y de esa manera seré muy fluyente A mí no me venga a molestar Si no es para cuadrar la libertad para mi gente Para que estamos en caliente Mira, hay que ponerse como hay que ponerse Porque este es la voz del pueblo que solo tiene la voz pa' despertarse Ya empezaron, ya no pueden tenerse Baja esa es la estructura del piano que solo va a hacerle fuerza No lo quiero ni mencionar que el piano de la venta Lo que hizo fue traicionar, matar, desaparecer Lo que sea por poder, si no lo hacemos nosotros Que el cocorre no va a ser Porque ellos que están dispuestos se den su vida Es millonario, abundo pa' los que están en el barrio No quiero decirle lo que paraliza la acción No es emoción, única salida es la eliminación Sin caón Y siempre que me encuentre vos están Ready pa' volar Y no explica lo que se siente Y eso no llega a ser intercluyente También, amigo, no me venga a molestar Si no es para cuadrar la libertad para mi gente Para que estamos en caliente Para que estamos en caliente Los cuerpos asesinos hacen fiendes al infierno El mal es muy viejo Un ciclado cáncer para extraerlo La asesina sangre Es inevitable No lo cambia nadie Todo sobrecansa el color rojo noble Lo leen las manos Y de su vecino Todo un pueblo unido Queda destruido Desinformación Más de medio siglo Paro arrepentido Muerpos desaparecidos Policinos Ni que eres nuestro amigo Y que no es paro por pueblo Sino paro directivo Por eso no digo Siempre que me encuentre de vuelta Me dispa' volar Y no explica lo que se siente Y eso no llega a ser intercluyente También Y a mí no me venga a molestar Si no es para cuadrar la libertad para mi gente Para que estamos en caliente Los cuerpos asesinos hacen fiendes al infierno Muchas gracias por esta pata A mi derecha No se siente en esa pierna Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.